hola cómo están bienvenidas al canal hoy como pudieron ver en el título de hoy vamos a estar recreando el maquillaje de kylie jenner se los va a estar dejando aquí en pantalla y vamos a estar recreando este maquillaje que le hicieron para su nueva colaboración de que va a estar lanzando esta semana y bueno si eres nueva en este canal o le acabas de hacer clic a este vídeo no se te olvide poniendo tape pero para que el delineado esté un poquito más definido y se ve que está levantada un poquito más de lo normal no está como larguito el delineado está un poco elevado vamos a empezar con los ojos me voy a estar aplicando este primer de este primer este corrector de maybelline el fit me que ya saben que me fascina este para aplicarlo en el párpado cuando vamos a estar difuminando para empezar a preparar los ojos pueden ver el maquillaje es amarillo negro cuando esta es su colaboración de halloween con batman quería utilizar la paleta de tres luces porque saben que la utilidad se utilizó mucho las de tres luces y estaba buscando otras a quería la de rosy leer la paleta de rosy no tiene sombra amarilla también tengo esta de con de pop pero a su tono amarillo me gusta pero no tiene las demás sombras que necesito y amarillo estar utilizando pero obviamente tengan tenemos que empezar por la sombra negra así que lo siento pero siento que esta paleta y no quiero estar utilizando este maquillaje varias paletas y siento que esta paleta es la paleta que tiene los tres colores aunque todavía el amarillo lo estoy dudando entre este y la paleta de color pop voy a estar agarrando el color light es de empezar con el maquillaje voy a sellar el corrector para que sabemos que no se nos salgan ningunas líneas y me fascina todos estos maquillajes que están teniendo cortes diferentes ya saben que está muy en tendencia todo eso los delineados vamos a ver cómo ha evolucionado el maquillaje vamos a pasar con esta sombra negra que se llama fuerte a jalar de esta manera así solamente porque la puntita si se fijan bien en la foto está delgadita estamos vamos a jalar no no me está saliendo como quiero entonces lo que voy a hacer es hacer un delineado vamos a salir un poquito más de la ceja ahí y regresamos con una sombra fuerte y digamos que voy a rellenar y vamos a dejar la sombra porque después la vamos a estar difuminando ahora voy a pasar con esta sombra que está hermosa que se llama divina y lo voy a estar aplicando con otra brochita igual si quieren miren qué bonito se aplica mucho mejor con los dedos mismo de este lado es que lo lleva un poquito más abajo y yendo a la esquina del ojo y si me voy a ir por esta sombra amarilla de la paleta de color pop limonchelo porque siento que el amarillo es más canario aunque por ahí más o menos se llevan con la de tres luce pero siento que la de color pop es más canario entonces me voy a ir con esta sombra que se llama alf y no alfino amalfi y lo voy a estar aplicando en lo que es en la esquina del ojo y un poquito abajo ahora con la misma paleta limonchelo voy a estar agarrando serenade no sé cómo se pronuncia pero es una sombra amarilla lo voy a estar haciendo es esta línea amarilla delgadita en la parte de arriba en la parte de en medio del párpado móvil regresamos con la sombra negra y es donde vamos a estar haciendo este corte aunque aquí casi no voy a hablar porque en serio me tengo que concentrar pero vamos a hacer este corte aquí solamente viense de lo que es esta parte del ojo en su esquina del ojo recuerden que todos tenemos diferente forma del ojo entonces viense por la forma de su ojo también se ve que tiene un poquito de sombra hacer como un delineado solamente con la sombra negra porque si se le alcanza a ver ahí que tiene un poquito de sombra negra me voy a aplicar el rimel se ve que las pestañas que tiene son bastante larguitas en la parte de afuera sabemos que ese es el tipo de pestañas que ella utiliza y bueno obviamente eso ayuda a agrandar bastante el ojo le volumen en la parte de afuera piensan de la colección de batman que va a salir esta semana les gusta no les gusta a hacer súper súper honestas ok justo la idea esperaba ahora cuando vi la paleta como tipo libro cómico me gustó la idea yo pensé que iba a ser más normal regular de lo que vemos de batman lo toque de batman así como el libro cómico vamos a pasar el rostro voy a estar utilizando este primer de él vamos a tapar todos estos granitos que me están saliendo últimamente no sé qué le está pasando a mi cuerpo este maquillaje voy a estar utilizando un cc cream el camo cc cream de el rostro se vea mate saben que últimamente ya casi no agarro bases que sean completamente mate viaje que sea dura completa entonces voy a empezar a difuminar y lo que se me olvidó es agregarle más cobertura en la parte de abajo de los ojos pero bueno no importa y quería utilizar el de brand beauty pero dije no mejor utilizo ahorita el de l'oreal y se me olvidó o se reveló en redes sociales la paleta lo primero que pensé dije hay mucha paleta mucho espacio y en la parte de arriba nada más había un dibujo batman pero eran dos líneas de sombras entonces no me fijé bien cuántas sombras hay en total pero después cuando caigo a la colección completa en la parte de arriba me percató que ella muestra que se quita ese papelito y ese espejo ahora si te pones a pensar bien cuando estás utilizando la paleta en forma de libro como ella lo tiene hagan de cuenta que esta es la paleta de batman y acá está el espejo que les digo y en la parte de abajo las sombras y aquí es como si fuera un libro cómico pero bueno no sé si ustedes pero siento en mi opinión que la mayoría de las veces por ejemplo otras paletas si tienen el espejo lo tienen cuando lo abres en la otra sección en la otra parte porque esto te ayuda a agarrar así la la paleta y tú puedes seguir utilizando las sombras y te sigues maquillando ahora si tienes el espejo aquí como si fuera esta la de harry potter tienes así mejor en este ejemplo la paleta sin que no te vas a acomodar bien para maquillarte en este espejito aquí si tú tuvieras el espejo en este y tú nada más lo volteas y es más fácil es como más práctico no sé déjenme saber cómo ustedes agarran las paletas como tienen espejitos para las sombras no no las vi bien voy a pasar al corrector voy a utilizar este corrector que es de falta cobertura y bueno vamos a empezar a difuminar en la parte de abajo de los ojos obviamente casi no tiene sombra creo que tiene una sombra cafecita tiene delineadores tres delineadores que va mucho a los a los colores azul oscuros o los delineadores están en una cajita ni estos lápices ahí adentro cuando era uno niño de la cajita si no es como la típica cajita de cartón sus labiales si bien si no es tan mal la colección voy a contornear el rostro y ahorita me acordé que también tiene un iluminador y se ve bonito el iluminador que tiene porque tiene creo tiene un diseño en la parte de adentro rumor me voy a estar aplicando humor más siento que casi no tiene rubor se ve muy sutil el rubor que tiene voy a poner estas pestañas que en la parte de afuera es como abanico si estas son las foment huéspedes son un poquito dramáticas pero tienen este efecto de abanico en la parte de afuera dramáticas de lo normal pero ella se ve que no es así tan exageradamente las pestañas ya se ve que también tiene la línea de agua negra entonces dando nuestra línea de agua en el color negro haciendo en este piquito en la esquina del ojo para que le den más forma a la esquina del ojo ahora voy a estar agarrando el rímel de mary al iluminador voy a estar agarrando ya saben que el de brand beauty siento que el iluminador está muy muy sutil en lo que es su rostro nada exagerado y también en el rostro en el huesito de las mejillas muy muy sutil y bueno déjenme saber en los comentarios de abajo que piensan de esta nueva colección de kylie con batman la verdad me gustó más está con la esta colaboración o esta colección de maquillaje que la anterior que hizo con su mamá con chris jenner me fascinó el lo que era el gusto me gustó que habían hecho esto del martini se vea elegante me encantó la foto a que subían redes sociales muy elegante siento que es muy al estilo me recordó mucho a los años los 20 serán los años 20 es y se me hizo muy bonito muy chic no sé muy elegante y sentí que eran como su estilo ando vi toda la colección de maquillaje yo dije qué pasó aquí lo que esperaba no sé no me gustó esto más está la idea que hicieron con batman estaremos viendo en redes sociales pues las opiniones no pero sí me gustó definitivamente esta de batman para los labios se ve que tiene algo muy nudo pero se ve que el de es más el delineado de los labios que el labial entonces voy a estar agarrando el plan light frosted flake como pues voy a estar utilizando este de nix el water gloss en el color creamy a madeleine y bueno ahí está este es el maquillaje el resultado final recreando el maquillaje de kylie jenner me gustó les digo que todos estos diseños diferentes que están viendo en los ojos jugando con las sombras es algo diferente que me sabe en los comentarios de abajo qué es lo que piensan de esta nueva colección de kylie jenner y batman de comentarios está abierto para ustedes se les olvide suscribirse al canal prender la campanita de notificación para que youtube les notifique le voy a estar dejando aquí en pantalla mis redes sociales y nos vemos la próxima